Pachamama. Pachamama es madre tierra. Estamos hablando de un viñedo que se encuentra al norte de la Argentina, en la región de Salta, en el pueblo, al lado del pueblo de Yacochulla, que se encuentra arriba de Cafayate. Yacochulla es un pueblito indio donde Michel Roland con la familia de Charta ha hecho un vino que se llama Yacochulla, que yo amo muchísimo. Eso se llama Pachamama y lo hago con Rafael Domingo. El Marbeque tiene una enorme, una gran calidad. Hay que sacar un poco el vino que hay adentro. Tiene una enorme calidad, que tiene esa capacidad camaleontica, capacidad de mostrar diferentes expresiones en función del lugar donde se va a cultivar. El Cafayate tiene esa nota siempre de balsámica, de menta, de chocolate, esa nota fresca. El terroir de Cafayate es seco, alto. Sí, estamos a 2200 metros de altura. Estamos en una calidad de luz increíble. Entonces la planta está casi drogada de la intensidad de luz que accedera el metabolismo. Entonces el Marbeque no habla de sí mismo, sino habla de la ansiedad que le produce ese tipo de clima. El Zompié Franco es un suelo antiguo de precordilleras, que no tiene la edad de la Concagua, mucho más antiguo. Tiene 450 millones de años. Hay un pedazo de la tierra de Cafayate que tiene que ver con Madagascar, para pensar cómo era la deriva cuando era Pangea. ¿Y es seco? ¿No hay amenaza de hongos? No, no hay hongo, no hay curación, no hay ningún problema. Es naturalmente orgánico. No, ha habido algún problema de granizo en algunos años, pero si no la naturaleza es a favor. Es mucho más fácil hacer el gran vino acá. Pero en la cultura de Cafayateña siempre han cosechado demasiado tarde. Han manejado el viñedo, no descontrolando, pero pretendiendo un racimo más. Entonces la uva siempre salió casi sobre la madura, el vino siempre que sale casi de la copa. Fue interesante con Rafa Domingo cambiar un poco el trabajo del viñedo y la forma de hacer vino. En el viñedo hemos hecho algunas cosas importantes que es averiguar cuando hay el envaro, ¿no? Está más o menos a la mitad, tres cuartos de su cambio de color de la uva. Vamos sacando una parte importante de uva en el piso. Entonces vamos cambiando la relación entre la fruta y la hoja. Encontrando un buen equilibrio y ganando un punto más de hoja que de fruta, estamos seguros que al final cuando cosechamos... Bueno, la planta acelera su proceso porque tiene menos semilla, menos uva, en cosechar un poco más rápido. Y esta aceleración nos permite de cosechar un punto antes, entonces manteniendo una buena acidez. Y sobre todo con toda la uva más o menos al mismo nivel de madurez. Más o menos, absolutamente al mismo nivel de madurez. Ese es el punto clave. Cuando todos los racimos son más o menos en la misma, más o menos, son absolutamente al mismo nivel. Después, cosechando esta uva, la relación con la película es una relación cariñosa. No hacemos remontaje violento entrando mecánicamente con el vino adentro a la película, al sombrero de uva. Si no vamos acaresándola, entonces haciendo donde es posible pillage o haciendo una aluvión de remontaje, de manera que la uva no encuentre ningún contacto mecánico con el vino. Esto le permite de una extracción mucho más aterciopelada, armonizada, equilibrada, que le da al vino un sentido más armónico, más equilibrado en su conjunto. Considera que son vinos que tienen unos 14, 14,2 grados de alcohol, pero tiene unas muy buenas ideas. ¿Y te paso por roble? Pasamos por roble, hacemos una vinificación en roble, chiquitos. Después vamos en barrica, en media barrica, son barricas de 160 litros, porque quiero que el vino respire cuando es cachorro, cuando es muy joven, que respire bastante rápido, para guardarlo en botillas un año antes de salir. Entonces hacemos fermentación en roble, media barrica por un año, después botellas, lo guardamos en botellas a temperatura controlada un año más, y después salimos al mercado. Esto en 2017. Sí, perfecto. La nariz se nota de chocolate, menta. Me acuerdo del after-hate. Viste el chocolate con la menta. Está intenso, pero notan frutas. Tienen unas herbas. Y a parte atrás se nota un poco el tabaco negro, la turba. Y se nota un poco especiada. La cosa interesante es que el tacto es muy cremoso. Entonces el vino entra fácil, tiene un buen álcool, entonces es caloroso a la mitad, pero no tiene ninguna asperidad. Y al fondo sube la parte salina, que no es tánica, es salina, te da una persistencia y te acariza hasta la garganta. Sí, está intenso. Y después hay un retronasal interesante. Lo que se nota en la nariz, que es chocolate, menta, se encuentra el retronasal, que va amplificando la memoria, no tanto del gusto, como de la nariz. Porque después uno aleja la copa de la nariz, sigue tomando, pero sigue olorando de retronasal, ¿no? Es interesante eso. Es una cosa que tiene que ver con la capacidad, digamos, balsámica que tiene el vino, que, digamos, evapora en alguna manera desde atrás. Está intenso, pero no hay mucha fruta, hay complejidad con nuestras especies y la madera es súper integrada. Eso acá también hay la hoja de tomate, ¿no? Se nota un poco. Algo que no se entienda mal, pero algo hemático. Se nota una nota casi de sangre, que es un aspecto de algunos, Malbec, de alta luz, porque extraciona como demasiado. Tenemos un polifenolis afuera escala y que le aporta, en algunos Merlot, lo he encontrado eso raramente en algunos Malbec. Es una nota casi hemática, casi de sangre. Gracias, Roberto. Es un placer. Un placer. Salud. Salud.